¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Club de Alfi. Hoy tenemos un taller de manualidades para celebrar el Día del Padre. ¡Vamos a verlo! Esta semana os proponemos unos talleres para celebrar el Día del Padre. Serán dos talleres. El de hoy es para los más pequeños, aunque los mayores también lo podéis hacer. Es muy sencillito. Hay que poner la mano y luego decorarlo. Para realizar este taller vamos a necesitar unas tijeras si somos mayores y sabemos ya usarlas y un rotulador negro. Luego tenemos que tener gomés de distintas formas y colores o también os valen cualquier pegatina que tengamos por casa. Y después unas cartulinas alargadas del color que queráis. Nosotros en este caso no hemos elegido el color blanco para que luego pueda destacar la pintura. Necesitamos témpera negra y blanca y brochas o pinceles. Bien, pues vamos a comenzar con el taller. Tenemos este trozo de cartulina alargado y nos vamos a pintar la mano con las témperas. De negro pintaremos los dedos y de blanco el resto de la mano, la palma. Utilizando la brocha o el pincel nos pintaremos la mano. Hace cosquillas. Los más pequeños puede que necesiten la ayuda de un adulto. Pintamos los cinco dedos de negro y después con el color blanco el resto de la palma. Perfecto. Una vez que tenemos pintada toda la mano, retiramos las pinturas, colocamos la cartulina y en la parte alta apoyamos la mano y apretamos muy bien para que quede perfectamente marcado. Una vez retiramos la mano, si observamos que queda algún hueco sin pintar, podemos repasar con el pincel. Así. Y ahora a lavarnos las manos. Con las manos ya limpias, vamos a retirar las pinturas. Ahora se trata de hacer la corbata. Para ello podemos tener dos opciones. Una es marcarla con una plantilla, muy fácil de hacer. Podemos pedir la ayuda de un adulto. En esta primera opción marcaremos con el rotulador y una vez lo tengamos marcado, habrá que decorarlo con los gomets. Cuanto más colorido, más divertido. Recordad que podéis utilizar pegatinas que tengáis por casa. Cuanta más variedad pongáis, más bonita quedará la corbata. ¡Perfecto! ¡Ya lo tenemos! Una vez hayamos decorado la corbata, llegará el turno con el pincel negro hacerle unos ojos y un bigote. De esta manera. ¡Qué divertido ha quedado! La segunda opción es, si ya sabemos recortar, hacerlo por la parte de la corbata siguiendo las líneas y en la parte de la mano darle la forma. Si no recortamos, podemos poner una dedicatoria para papá. De esta forma. ¡Feliz día, papá! ¡Seguro que le encanta nuestro regalo! ¡Hasta el siguiente taller! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.